Oranosaurus nigerensis vivió hace 94 millones de años en el cretáceco inferior en lo que es Nigeria. Con una longitud de 8 metros, una altura de 3 metros y 4 toneladas de peso, el hocico del Oranosaurus tenía dientes estriados en forma de hoja que le servían para arrancar las plantas. Pero al contrario que muchos dinosaurios, este animal no tragaba gastrolitos, pues su mandíbula especializada le permitía masticar. Este animal podía avanzar tanto a 2 como a 4 patas, las delanteras eran más cortas y contaban con una gran garra pulgar similar a los iguanodontes, que utilizaban para ahuyentar a los depredadores. Las traseras en cambio eran robustas y le permitían soportar su gran peso. Las vértebras del lomo y de la cola del Oranosaurus presentaban una apófisis espinosa elevada. Estas estaban unidas mediante una vela fina de piel, que estaba muy rígida y le permitía calentarse o enfriarse rápidamente. ¡Gracias!